Mi nombre es Manuel Cuello, soy futbolista profesional, concurrí al discurso por parte de compañeros de la Mutual, obviamente. La Mutual abrió muchas puertas para todos los futbolistas y la verdad que está impecable el convenio y espero que se suba más futbolista para acá también. La Mutual abrió la idea de venir a aprender, ¿no? Porque es algo nuevo para mí y la verdad estoy muy contento. Soy Samota, soy quien le contó por el tema del discurso. Yo he capacitado en el campo de CKTEC. Ya lo recomendé y mismo compañeros míos y más jóvenes que tienen la posibilidad hoy por hoy de convenio en la Mutual y aprovechan. Tienes todo acá para salir. El futbol es rápido, la carrera es muy corta y lamentablemente en el futbol no llegan todos a la primera. Hay algunos que llegan a la cuarta y si no tenés estudio y hoy por la Mutual tienen cursos de todo tipo. Y la verdad este está espectacular. Dios quiera, me sirva para el futuro, para tener mi casa propia o ayudar a mi compañero, a compañerares. Aprendí mucho, o sea, del tema de no sabía ni medir y ahora podía medir. Cosas básicas. Un grupo humano que tocó, bárbaro. Pero la verdad muy contento con la gente nueva que también. Que conocés, que no sé, que nunca sabías que ibas a conocer la cursis acá. Para salir en la rutina más bien que los jugualistas empezamos jugos, jugos. Y no es así. Y esto la verdad es un espacio que te despeja la mente y está buenísimo. Nos distendemos un poquito que sirve también. Pude chockear un poco y también hablé con Raúl. Está siendo de institucidad y la verdad me interesó. Y bueno, vamos a ver si se van las puertas. Sí, lo recomiendo, soy de 100%. Ya les comenté a varios amigos para que vengan aquí. Bueno, Alessandro, el traje yo. Nosotros habría quedado un poco. Y bueno, Posete está acá, junto a nosotros. En este momento va a ser CKT del Fútbol Club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!